... Estamos prácticamente a oscuras Prácticamente a oscuras, esto es Radio Ciega Me voy a sacar los anteojos, a ver, igual seguimos a oscuras Bueno, después, un poquitito más tarde, podemos poner un apoyo de luz Quería cambiemos, eh Quería cambiemos Realmente, me gustaría ser esa gente que... que come facturas ahora No podemos No, date tú I'm not that kind of fucking thief Tengo un mouse a la nada Un mouse a la nada Es la vida misma Un mouse a la nada La vida es un mouse a la nada Es una instalación ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, este... un poco de náusea Estás embarazada, obviamente No, 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 es eso, es como... Tengo languidez de anoréxica cuando no como postre ¿Pero hoy qué comiste? Una tortillita de verdurita ¿Hazte chiquita? Chiquita, 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 con un poquito de sal, un agua con... Ay, me dejé el agua con gas afuera Danilas, me dejé el agua con gas afuera Mira, me parece que te estás aprovechando Que no se la tome nadie, que es carísima Dámela, por favor, querida Acá la producción te ha dado un catering especial para vos No me han dado catering Te hemos dado un catering, una tortillita, como bien decía Pero yo la pagué Porque me abrió ese... cuatro pollos, te voy a decir Pelotuda Ah, ¿cómo que me han dado una tortillita? Te hemos dado una tortillita Gracias Y bueno, queríamos ya ver... Verano, miran, sienten verano, primo, vera Eso Podría haber sido un pedo, tranquilamente Tranquilamente Me parece que hoy podemos ir Chicos, el agua con gas Es la gaseosa del adulto ¿Qué hacen tomando Coca-Cola después de los 20? Están como tirándose enclavado una pileta de... ¿Quién se? Mira, le sacaste un poco de miga al pebete Y está subida a un tras... Y me hizo Indra Devi Y está creída que sos Indra Devi No, pero, no, esto, aunque coma una goma, una llanta de auto El agua con gas es la verdad Porque tenés todo eso que te hace sentir el cerebro, lo gaso y hoyo Pero es agua, ¿comprendes? Milagrosamente Yo estoy tomando mucha agua Sigo con los polvos Ahora, en instantes, voy a la nutricionista A averiguar cuánto adelgace Esa chanta, un día va a parecer... Esa chanta se adelgace Está bien, sí Si te envuelvo en diario y te dejo al sol Con ladillas Va a estar bien para adelgazar Pero a vos te parece que... El cambio, por el cambio en sí mismo, ya sabemos cómo estamos No, bueno, fue el cambio por el cambio en sí mismo Fue el cambio para ahora nivelarme Y a partir de ahora sí empiezo No, no, hablo del país Ah, bueno, pero vos mezclaste el país con mi dieta Ay, Malinita tiene un piloto de Osito Teddy Y una carterita de Autico Qué linda Una carterita de Tintín Con... Impermeable Linda No, Tintín es este Ah, es Tintín Rintintintín es un perro Este es Tintín y es de cuando yo era... Es como el francés Sí, cuando yo era pequeña Muy linda es Nunca empaticé con Asterix ni con Tintín Debo decir Yo tampoco Ah, bueno Pero... Pero linda la cartera Mengolini me parece que no anotó su vagina ¡Mengolina! Sí, pero dice que lo adivinamos ayer Ah, la 6 es Sí, anotó Es re de Mengolina Mucha 6 acá, eh Todos tienen la 6 Porque todas la quieren, la 6 No es la 6 la más adecuada ¿Cuál es la más adecuada? La 4 La 4 La 4 Con el... Apareciendo el... Tiene que aparecer un poquito de volado Todos quieren No, discúpenme Eso es incómodo ¿Cómo va a tener un volado afuera? O sea, ahí vas como a tener Como un tampón Como un hilo del tampón Mirado porque mucha gente debe tener Yo tampoco vi mucha vagina En situación neutral O sea, siempre la vi en situación de garchar Entonces por ahí quedan un poco así La gente que tiene debe tener eso O sea, que es muy común Todas tenemos Pero los grandes Supongo que hacen como un truquito ¿Conoces el truquito? Miriam Yuya Porque no se verían en nuestra playa Te mandamos los trompiños para adentro Trompiños Ay, acabo de... Llegué tarde porque tenía que comer Porque no como desde ayer a la tarde Soy muy anonéxica yo también Ah ¿Y si te se ve? ¿Por qué no habías comido? ¿Qué pasó? A la mañana No, porque... Una seguidilla de chavos chornosos Por la vida Y los he hecho chornosos No, seguidilla de... Bueno, no sé comer ¿Cómo esto? Bueno Comí un chocolate a las 9 de la noche Son las 12 Me voy a dormir Bueno Y así Es que vivir sola tiene eso Es muy lindo Y vengo de... De pelearme con gente ¿Con quién ahora? ¿Con quién fue este capítulo? ¿Con quién, Malena? ¿No sabe cuál es la solución? ¿Cuál? Piña Piña Mafia 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 Familia Matones ¿Qué Twitter? Con la editorial Estamos por sacar un libro con Charo Sí, pero esta es la parte 2 Porque ya se anuncia Sí, la primera ya sabemos Parte 2 Las chicas de prensa Las chicas de prensa Bueno Andy Kundesov Matías Marte Le digo No, no No podemos Es un libro Feminista Nada que ver Bueno Pergolini No, no Le dije Es la primera vez que le deben decir que no a esos nombres Sabe Sí, además Sabe mucho de Facebook Le dije yo Pergolini Y entonces empieza a tirar toda esta gente Y Charo dice ¿Por qué no leen el libro antes? Lean un poco el libro antes para que ustedes Bueno Y siguen Ernesto Tenen, Mau No, no, no Bueno No, todo no Y en un momento Igual por contrato te pueden obligar a ir a tantos lados No, a mí nadie No necesitan prensa Y puede dentro de eso ser una más copada Y lo más lindo fue cuando llegamos Estábamos muy enojadas Llegamos y ¿Están emocionadas con que va a salir el libro? Eh Las de prensa No entendían nada No entendían nada Así que vengo después ya peleas, gritos, escándalo Gritos Pero gritos No, gritos no Pero Hay que gritos Es muy difícil El grito Las multinacionales Y la gente que trabaja en la multinacional Que cree que es la multinacional misma Y la defiende a muerte Eso es muy triste Ese fue Ese traspaso Ese click Es el toyotismo Digamos Eso es la conocida migración La conocida fase capitalista del toyotismo Previamente el Fordismo Con sus hallazgos Estaba ocupado de sus empleados En tanto Digamos Potenciales consumidores ¿No? Entonces estos hechos Como que Ford les duplica El sueldo a sus empleados Para que puedan Comprar sus autos Luego en la fase toyotista Aproximadamente en el 70 Por ahí Empiezan a ser Nosotros Toyota Ese es el chip Que les enquistan Nos ponemos la camiseta de Toyota Somos nosotros La compañía Que miedo Que locura No estábamos yendo a ningún lado Antes de que llegaras Ay pensé que decía Grimpis tu remera Hoy vi el macrismo Es perfeccionado Pare Me acaba de salir un coágulo De sangre en la vagina Y lo quería compartir Ah ok ¿Lo sentiste recién salir? Lo sentí Plop Mengolín Es importante ¿Querés potearlo? No Pero bueno Hay que cambiarse la toallita En un rato Mengo Dale Vos también lo resentís Más si tenés la 6 Que está bien cerrada Sí Plop Bueno Pero eso ya es como un vómito De vagina Lo que hicieron con las manos Vomita Bueno Continúa hablando Si tienes huevos Sí Obvio Y coágulos Estaba acabando por la calle Vieron que ahora está plagado De militantes de Grimpis Jóvenes Se ve que hicieron acuerdos Con el macrismo Y están en los subtes En todos lados En Belgrano está lleno Uno de Grimpis A un homeless Tipo Pasaba tipo Destruido con un colchón Te puedo robar un minutito Para una Son idiotas Quería una donación De un homeless Tipo No puede ser Puede ser Lo vi hoy Era en Cabildo Y La Croce Increíble Un sketch ¿Cómo? Una sketch Realmente Bueno Lo que me pasaba a mí Era un sketch Después de lo que me dijo La de prensa Me dijo ¿Sabes a quién le podemos mandar Un libro? A la que estaba en Duro de Omar Entre Pardini Y Hamilton Que tiene una radio online Bueno Por lo menos Y yo la miro así Y le digo Mengolini ¿Cómo no va a saber? ¿Sabe el nombre de Pardini Y el de Hamilton? No, pero están no saben Y no saben que yo trabajo con vos Y te veo todos los días ¿Qué le dijiste? Contame por favor Y yo la miro y le digo Mengolini Sí, tiene una radio online Le digo Sí, lo sé Yo estoy ahí todos los días A ella hay que darle un libro Sí, se lo puedo dar yo en la mano Te acabo de decir Que estoy ahí todos los días Todo de medio ¿De qué no hablamos mal? ¿De una editorial? Sí ¿Por qué no fingiste? Sí, que te voy a publicar a vos Pero bueno Era todo ¿Por qué no fingiste que no conocías la radio? A ver qué te decía Después de Bueno, Nacional Rock No, no No pis Y salta una ¿Por qué ya la echaron? Sí, porque me echaron Y porque hay un violador Y todas ¿Quién? Juanse Y caras de espanto Yo sí Este sketch que estoy viendo Parece joda Me hace mal Me hace mal Quiero saber ¿Cuál es el editorial? Bueno La única Random House La americana Penguin El enemigo Y Ella te haces Para que no salga el libro Pero qué lindo tu libro ¿Qué es? Es un libro Bueno, con Charo Decidimos dejar el feminismo Es un sueño Son como esos libros De las comediantas Que la gente te compra en inglés Pero al fin en tu país Y se llama Hermostra Y es sobre Cómo ser joven Sexy Y hermosa Y eso No somos más feministas Nos cansamos Qué lindo, Male Es que hay momentos Donde ya está Ya está Me convencieron Es parte de la juventud Es como ser de izquierda Me convencieron los de Twitter Los de Twitter tenían razón No hay que ser femenina Es una etapa de la vida Y ahí están todos los consejos Para eso Para ser joven El subtítulo es Hermostra Cómo ser joven Hermosa Sexy Y hermosa Es muy lindo El subtítulo Así que bueno No se lo pierdan Va a salir en breve Y haremos un montón de notas Con Charo En las que Acá Todos los días Porque la gente Quiere que esté acá Obvio Bueno Ya me va a quedar un mail Podemos hablar mal De la editorial Que está un poco O las que estábamos Escuchando Realmente Me parece una atrocidad No sabes Que estoy acá Por eso no puedo decir No lo puedo creer Eso da vergüenza No, sí Así funciona Bueno ¿A dónde vamos? Aprendes con la editorial Sí No podemos No podemos demasiado ¿De qué hablamos al principio Cuando llegamos Que ya me olvidé? La dieta Muy anoréxica Muy anoréxica Ah, ¿vos por qué Estás comiendo nada? Porque no tenés No tenés por qué cocinar Sí, eso a mí me pasa A mí también me pasa Y a mí me gusta Tenerme la de carimos Como con unos arándanos Podridos No, un huevo orgánico Estoy muy Yo por eso no cocino Estoy soltera Estás muy Entonces no cocino ¿Cuándo cociné yo? Claro No te hagas No, cocina él Cocina él Por eso no estoy cenando Claro Porque él cocina Buah Bueno ¿Dónde vamos? A A tirar tu heladera La tiramos No la necesitás No, el gusto Para los huevos orgánicos Y el agua Y leche Para la leche Entonces vas a un mercado orgánico No No le gusta Vamos a Pilates Vamos a Pilates Vamos a A Tamara Di Tela ¿Se acuerdan de las libras De Tamara Di Tela? Me cortaría un dedo Por tener uno Ahora Hermostra es Un homenaje a ella A Tamara Di Tela Dios mío A Tamara Di Tela No sé dónde ir Está más pelotuda De todas las di telas Claro, por el abrigido Me siento muy flaca ¿Dónde va la gente flaca? ¿O te sentís muy flaca? ¿Dónde vas? ¿A comprarte ropa? Bueno, no A la Zoreiro A la Zoreiro A oler A oler el local Voy a ir A oler el local de la Zoreiro A oler locales A oler locales Vamos a oler locales De Plaza Armenia Dale, vamos Dale, taxi Voy a vomitar Yo comí en McDonald's No, bueno Ya estoy Es un organismo muy chiquito Para meter eso Marena ¡Abró Choro! Hola, ¿cómo está? Vamos a los locales Chetos de ahí Que todo es muy, muy caro Bueno Ahí Bueno Y que te miran muy mal Las vendedoras Jamás entré Jamás entré ¿Entienden? Nunca ¿Para qué voy a entrar? ¿De dónde querés? ¿Quieren sufrir? Vayan a Paula Candambers ¿Quieres sentirte una basura? Ellas son empleadas Pero te hacen sentir Como que fuera Que son Paula Ellas creen que son Paula Tuve eso Hay un grado de idiotez En la compra de ropa Sí, claro Que realmente De totalmente afuera Se puede ver Debe ser muy divertido Y yo también lo haría Si pudiera Pero es muy gracioso Verlas comprar ropa Sí, sí, sí Obvio que sí Porque todo les queda bien Igual con respecto A esto de los Toyota Los que se creen Que están Les contamos Que ya es paradigma pasado Porque hoy El formato nuevo de trabajo Más vanguardista En oficina En empresa Que puede estar encarnado En Google Por ejemplo Si bien les hacen Poner la camiseta Son los Googlers Y demás No se la creen No se la creen Y en cierto momento Les ponen un coach Para cómo sería Tu salida O tu vida Después de Google O sea Tienen coacheos Y entrenamientos Para eso Y bueno Pero el sistema editorial Sigue viejo para mí Claro Pero volviendo A la de la ropa A mí sabes Que siempre me molestó Y que me vengan a buscar El contacto con la vendedora Está bien Como el momento de quien No aporta nada No aporta nada Y siempre tuve Este mismo problema Con mi madre Que mi madre Le preguntaba algo Le saca el jugo A la vendedora Le saca el jugo Pero es que esto está acá Esto está acá el jugo ¿A qué no importa Lo que es la vendedora? Hay una persona Gracias a la que le puedes pedir cosas Hay gente que lo ve así La vendedora Es como ¿Sabes lo que le dice mi mamá? Por ejemplo Le dice Entra al local y dice Estoy buscando algo Para una fiesta Entonces ya la otra dice ¿Qué es lo más caro? Que claro ¿Qué es lo más caro? Que se lleva para una fiesta Y le muestra eso Y además ¿Qué me importa Lo que esa señora Quiere para una fiesta? Es como jugar a la visita Se juega Estoy buscando algo Para las piernas Para las piernas Es un pantalón Consignas rarísimas Pero eso me encanta Igual que le dé consignas rarísimas Porque esto La otra ya le dan ganas de trabajar Le da entusiasmo Le da alegría Y ya te empiezan a hablar ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó? No, no, claro Las vendedoras son mis enemigas Perdón si hay vendedoras Escuchando en este momento Les pido mil disculpas Pero no intenten vender A mí me pone en cara Como si yo fuera a intentar Probarme todos los jeans Taya 38 Hasta estirarlos Claro Y me fuera ¿Cómo? Venís a joder No vengo a comprar nada Ya sé que no hay Quería ver ese pañuelo Para hacerlo a mi mula Pero te pone en cara Como si fueras a estirar Venís a joder Pero en Paula A mí también me ponen esa cara A mí me pone en cara De no tenés plata Igual, chicas Cuando uno está en la industria Se da cuenta De que la persona Necesita que una persona Vos lo más democrática Con la calza Pero vos no miras Vos no miras con cara De no tenés plata Como me miran a mí No, porque todos No tienen plata en mi cara Por eso Yo miro Yo llegué a una cliente Y digo a ver Con cuánto me va a sacar El papo le miró Claro Porque yo ya sé Yo ya sé Que me va a pedir algo Que se lo voy a terminar dando Sí Soy pelotudor Soy pelotudona La mujer se siente muy contenida Por Yurama Porque es todo muy laxo Muy laxo Muy es toda una trila O sea Vos miras bien Dos laikra Yo tengo agentes Que son las agentes De control de calidad Que la única directiva Que ellas reciben Es si se estira el doble Es un Yurama Si no, no Si se estira el doble Yurama Es Es un eslogan Como es en tiro Es también de centímetros Si lo puede hacer así a 20 Es Yurama Con todo Corpiño, pañuelo Gorra, gorro Bota, botica No hay talles Es talle único Es un talle único Pero es un talle único Hot Hot Es un talle hot Claro Porque acá es muy gracioso Pobres Pobres las chicas que van y no se compran ropa en talles normales Pasa mucho eso Las altas Las altas son como girajas Disculpame, yo arreglo toda la ropa que compro Me imagino Uy, que paja Toda la ropa que compro la corto Toda ¿Pero la cortas vos? No, tengo que ir a una modista No existe En el primer mundo Las casas tienen petit Claro Entonces Ya, pero yo no me compro Las modistas han salvado mi vida Mi vida también Yo barrio Barrio que llego Barrio que ocupo la modista Yo también Por supuesto Y la tengo a Mari Desde que era joven Pero es algo que debería volver Porque en Se la llevó puesto como el Bueno, la modernidad Están volviendo Pero es absolutamente revolucionario hoy ser modista Sí Y no ir a las grandes marcas Así que es un oficio que debería volver, chicas Bueno Nos podemos realiar entre nosotras Es como decir así Tomá, ¿de quién te burlaste? Ante arcado con la ropa Antes no había chupines Y Claro Y yo me acuerdo que me los hacía Porque no existía el chupín Yo de gordo rebelde Me metí tres pantalones Acá En la zona De los huevos, digamos Y ya los había tirado a la basura Y un día, digo Estaban como en una bolsa Ya para irse Muy de varones Y digo Que el huevo No habrá una modista Caliente ahí Pantalones carísimos Los llevé por 140 pesos Le puse una cosa adentro Genial Y qué suerte Bienvenido Te descubriste eso Hay hombres varones Hay varones que nunca descubrieron eso Bueno Bueno Otro tip que tenemos acá para hombres Señor, ponga la radio Ponga, ponga la radio Está totalmente descolgado Cualquier situación Ponga, estoy de la tarde Me opresiona el tema local El famoso bueno de fin de año Se sigue discutiendo Todavía Sí, todavía se sigue discutiendo Y prepárate Porque se va a seguir discutiendo Sector por sector Empresa por empresa Y más las pequeñas y medianas No están en condiciones Muchas de ellas No están en condiciones Muchas de las compañías Solo Un poco menos de un tercio De las pequeñas y medianas empresas Manifiestan una probabilidad De pago efectivo Del bono de fin de año Un 16% Lo cree muy probable Y en las empresas grandes El 44% Dice que puede llegar a pagarlo En más de la mitad De las empresas Cualquiera sea su tamaño De esta manera Asegura que no podrá pagar el bono Y las razones son distintas Chicos, no se puede pagar el bono No molesten No se puede, no hay plata Basta Está desaparecida la plata Muerta ni viva Muerta ni viva, basta ¿Qué dice Zafa? Zafa va diciendo A ver Otra radio Están haciendo los peores esfuerzos Los peores esfuerzos Y creo que acá están haciendo lo mismo Para ensuciar a Cristina Sí No hay congregarle a Cristina Disculpame Es un poco más complicado acá Pero Pero en definitiva De lo que se trata Es dos expresidentes Con un grado De imagen positiva Considerable Sacarlo del campo Electoral No puede ser La imagen positiva De esa mujer Te guste o no Es innegable Ayer También me parece que no es O sea Están bastante parejos Pero está ganando la imagen negativa Que tienen de De Macri Gato Para mí por eso estoy diciendo Es que es demasiado Que una expresidenta Esté en ese nivel de De muchedumbre Saludando Y de gente sonriendo Y que además Ella En este caso Según los últimos sondeos Está creciendo Tanto en imagen positiva Como en intención de voto Que no es lo mismo Son dos índices Que por lo general Tienen una distancia considerable Yo tengo imagen positiva Pero no tengo intención de voto Claro Bueno Pasa con muchos Pasa con muchos Por ejemplo En cierta clase En cierto nicho Carrió Tiene imagen positiva Porque le parece Que es una política astuta Pero jamás la votarían Porque no depositarían Su confianza en ella Para que gobierne Pero sí Obviamente Lo que está pasando Es que muchos De los que habían En algún punto Justamente hoy Lo hablaba en terapia Si hablando de Cristina En terapia Bueno chicas Hoy lo hablaba en terapia Con esto de Cuál es O sea Cuál es la reacción Más prístina De lo que le pasa a uno Con estos Clase media Que jugaron al cambio Que jugaron a luchar Contra la corrupción Y que ahora se dan Efectivamente cuenta De lo que hicieron De lo que votaron Si bien yo Digamos Tengo una posición Personalísima Con eso Que tiene que ver Con que hay un clima De época En toda Latinoamérica Y en el mundo Podríamos decir En donde Probablemente Scioli No creo que hubiese Hecho lo mismo Pero sí Tendría que haber Rumbeado para ese lado Obviamente Esto favorece Notoriamente A la imagen Y a la intención De votar de Cristina Y a esta gente Que ahora Muchos comerciantes Este Y demás Que se vieron Afectados directamente Lo que me enoja Justamente Y me parece Que lo imperdonable Es ahí Que ellos Se ven afectados En unos pesos En unos mangos Están bajando Su riqueza Pero esa elección Esa decisión Que tomaron Con todos los recursos Que tenían Han empujado A cientos de personas A vivir en la calle A que no tengan Un carajo para comer Y efectivamente Ahí Hay algo Que no es reversible Inmediatamente Porque si vuelve Cristina No volvemos Al escenario 2007 Y 2009 Porque esta gente Que han puesto en el poder A estos crápulas Han endeudado Este país Nuevamente En 10 meses Y nos están llevando A un escenario Muy similar Al de 2002 2003 O sea Si vuelve Cristina No piensen en el 2007 Piensen en el 2003 Piensen ahí Cuando teníamos que Contentarnos Con un poco de puchero Porque antes No había nada O sea El escenario Si vuelve Va a ser ese Va a ser 2003 No va a ser 2007 2009 Hay que echar a Martín De acá Porque nos tira la posta Y me quiere cortar una teta Siempre está Uruguay ¿No? Siempre está Uruguay Uruguay siempre estuvo cerca Tengo muchas ganas de emigrar Si no fuera por furia bebé Estaría prostituyéndome Para juntar un poquito de plata E irme Pero bueno Acá estoy Acá estamos Esta es la radio Esta es la radio Que te acompaña Arriba Ahora seguí Ahora seguí trabajando Ahora dale En Toyota En la relación con lo que pasó En ese avión británico Un verdadero escándalo Se conocieron fotos privadas De un celular De un capitán De 51 años Con muchos años De experiencia Que le enviaba Evidentemente a alguien Y se filtraron Pero eso no es lo escandaloso Él estaba en pleno vuelo A 10.000 metros de altura Y en la foto Se está Desnudo Usando lencería femenina Y mirando En esa cabina Me encanta Si hay algo Si hay un escándalo Que puede dejar Muy chico El de Vicky Con Itachi Bueno es algo así El hombre En pleno vuelo De nudo Si hay algo que sobra En el mundo Son señores Vestidos de mujer Señores en la ONU Señores Señores cerrando tanto Que abajo Tienen portaligas Y tangas ¿Qué no ocurre eso? Y en la cabina Lo respetamos Porque respetamos Es rarísimo igual Que alguien tenga abajo Es pate Es pate No, no Si se trata de manejar El avión Concentrate Puedes tener una tanga Pero no estar mirando Una revista pornográfica Y sacando de porno No, te lo pido por favor Es gente Puedes tener la tanga Abajo del uniforme Es gente que está dopada Dedicada Que fue a cursos Para poner revistas al avión Y vos mirando una porno En tanga La puta madre Es que para mí Entre ellos Tienen un silencio De que los pilotos No hacen un carajo De que no pueden hacer nada Vuela solo Vuela solo Hay que ver Voy a buscarlas Porque las quiero ver ahora Pero ven como el feminismo Podría terminar con Yo igual tengo Alto feciche Con Hombres en tacos Alto feciche ¿Hombres en tacos? Hombres de buenas piernas No No cualquier hombre Sí, sí, obvio Hombre tipo bailarín Tipo deportista En tacos Es Sí, sí, sí No 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 Tico Lo tengo que traer Todos los días Me olvido Dejátelo acá Es fundamental No, lo roba Mengolina Escondido No Escondido Decía que el feminismo Podría ayudar mucho A que todos los señores Del mundo Que están vestidos Con tangas Con O que tienen que Esconderse en sus casas Para vestirse de mujer Que no quieren ser travestis Porque este señor Le calenta Estar en la cabina No solo estar con la tanga Pero hay muchos Que tipo Podrían relajar Y a comprarle Enceridad tranquila O sea, no sé Sí Queremos la liberación De ustedes también Este para mí está tranquilo Este está tranquilo Para mí No quiero saber el nombre Y nunca viajar en su aerolínea Que lo digan Hijos de puta Es raro O sea, podemos igualmente Decir que la actitud es rara La podemos validar Y nos parece perfecto Pero es raro Un tipo con Abajo portaligas No es raro Porque sería una mina También con portaligas O sea, como No, hay muchas chicas Que usan slip Es de lo más Es más habitual Que lo que Que me han sentado Varones en el mundo Eso es muy habitual Y me sorprende enormemente Bueno, pero le digo Hombre, es que abajo Tienen ropa de mujeres O que flashean con eso Está lleno Sí, está lleno Pero porque también Es mucho más Alienta Digo, desde lo más grave Que es el patriarcado Son esas ideas Hasta lo Liviano Que es que tiene Muy poca opción De vestirse Que es pantalón Corto, largo Remera, camisa Pero no se está queriendo vestir Ya sé Pero además Digo, está un poco lúdico El vestorio masculino Que es normal Que se quiera Mujer para arriba Y para abajo La mina La mina que se pone portaligas También se calienta Con sus propias portaligas Obvio Entonces, para mí Es el mismo sentimiento Por eso Y ahora no tienen portaligas No existe el concepto portaliga No tienen nada Y hay mucho Remera slip Pobres varones Mucho hombre alto Que le es más fácil Me har sentado Porque no tiene que hacer tanta Puntería Puntería Mancha más El hombre alto Mancha más A veces No te banco No, pero ahí montó Para mí ponen esa excusa Me bancas Para mí ponen esa excusa Nosotros tuvimos alto Para mí ponen esa excusa Pero les gusta Me har sentado Hay algo que les recuerda A la mamá Algo de eso hay No, yo le creo al alto Al alto salpica todo Porque está más arriba Pero me pasó con bajos Que también se sentaban Me pasó que de mi grupo de amigos ¿Qué pasa con mi voz? De mi grupo de amigos De todos De mi grupo de amigos De todos varones Yo soy la más pasiva Obviamente ¿Te sentás? No, no Yo jamás Jamás se me ocurrió por la cabeza Y un día salí el tema Y me doy cuenta Que todos Que todos se sentaban Pero son menudas pasivas No, y empezaban Las justificaciones rarísimas Como por ejemplo No, lo que pasa es que Viste a la mañana Cuando te levantás un poco al palo Bueno, te sentás ahí Eso me lo han dicho Rarísimo Rarísimo Como bueno La tenés O sea Cuando haces pise Te bajan Ya Raro, raro Le quieren toda la mamá Un raro Para la mañana Porque a la mañana Vas dando tumbos Y no podés hacer equilibrio Es más por eso Es mejor que el pito Pará, a ver si te quiero contar Te levantas borracho Yo me levanto borrachísima Borrachísima Yo los días me despierto ¿Quién soy? ¿Quién soy? Eso porque de pasera ¿Quién soy? No Me despierto así Duermo tan profundo Me meto tanto en mis sueños No, yo me despierto Y ya estoy Para cálculos ¿Qué cosa hermosa el pito Que se para solo a la mañana? Carlos Gente que ya me dice Que me ha sentado Carlitos desde Nueva York De banco Mucha gente Mucha gente que queremos Y respetamos Me ha sentado Y lo banco No hace falta despertarse Seguís durmiendo Claro Eso Porque es verdad Yo como Yo a esto hablo Desde la mujer que soy Desde tu lugar de mujer Desde mi lugar de mujer Te sentás Y a la madrugada Cuando te hagan hacer pis Y seguís medio dormida No tenés que despertarte del todo Claro Bueno Pero como hombre Estás parado Y podés también Hacer una entrecabeceada A mí no me parece Tampoco es que tengas Espesas para mear O sea No es que te despierta Para estar parado Bien Otro radio Otro radio Voy a decir Todos los géneros al revés Como una cosa Anarcista Como el tío Pero ahora Digo ¿Qué? No ¿Qué hablaba? Sí, pero No, no, no Lo de la cuestión íntima Sí Alargamiento Yo te parada Me parece que es un accidente Hay un rumor muy fuerte De un médico muy importante Es una especie de Vamos a decir Embellecimiento peniano Alargamiento No sé Alargamiento O engrosamiento No es que se lo harían Todo el tiempo ¿Necesitaba algo? ¿Vero ahí? No No necesitaba nada Todos imaginamos Un poquito de maradona Igual Yo me lo imagino Sí Lo puedo dibujar ahora Si quieren Modelos de pito Si están ahí A ver si son Anotamos No, es que no se puede Porque eso tiene que ser erectos Para que sea Ese es mi pito No Erectos no Mejor El corvo es un tema Que hay que charlar ¿Depende para dónde es un tema? El exceso de prepucia Hay que charlar también Circuncídense todo ya Ya ¿Qué están juntando queso? Es raro Es raro No es raro Se puede Pero ¿cuánto no podés hacer nada? ¿Cuánto? Se puede Un mes Un mes ¿Qué vas a perder? Todos los judíos del mundo te lo dicen que no Dicen que sí ¡Cállate! No sé, no podemos decirlo Si tuvieses escritoris en la mano También perdería sensibilidad Sería reina del mundo Haría perdiendo todo el día Si tuvieses escritoris en la mano Sería reina del mundo No Bailarina flamenca Eh Pues circuncídense por favor Bueno Hacemos un proyecto para que sea gratis en los hospitales ¿Y qué va a pasar? No lo va a hacer nadie No lo va a hacer nadie Según la disputa del pedo Tiene que haber Y alguno del pedo Capace así Y entra No es verdad El rodino Berman ¿Dónde está cuando uno lo necesita? Lo tienen que hacer de chiquitos Es verdad De chiquitas No se animan a pasar por ahí nada Bueno, anímense No es posible Bueno, ¿a dónde iban? Bueno, hay que cortarte las trompas Cortate un poco de labio No Eh ¿Dónde estamos? 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 A Pilates, Diego Yo no voy No, no estamos yendo a Pilates No Vamos a desfilar Estamos yendo a oler locales Me siento tan flaca Que podemos estar en la playa La brocha, bro Chao Son las cuales De repente Sentame en el suelo Es una oscuridad 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.